Pues ahora vamos a hacer un postre que la verdad lo he visto mucho en internet y me llama mucho la atención y lo vamos a hacer porque nuestra línea de chiquiadores que es las Lady Fingers de mis amigos de Mamalichas son una delicia y para ese pastel van a quedar súper súper bien. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, simplemente una caja de harina que ya viene lista para hacer pastel, el pastel de vainilla o puede ser de cualquier sabor que usted quiera. Vamos a necesitar tres huevos, media taza de aceite y con esto vamos a hacer y lo vamos a dividir en dos panes. Solo puede ser en uno un poquito más grueso y lo parte a la mitad. Para la parte de encima vamos a necesitar whipped cream y fresas. Es todo. Lo primero que tenemos que hacer es integrar todos los ingredientes para hacer nuestro pastel. Voy a tomar la harina para pastel en una batidora. Tres huevos. Y media taza de aceite. Vamos a integrar todo hasta que nos quede una masa homogénea. Y ahora la mezcla la vamos a dividir entre los dos contenedores. De esta manera. Ya tenemos nuestro horno a 350 grados y ahora simplemente lo vamos a hornear. Recuerde, hasta que usted mete el palillo y lo saque y no tenga grumitos, está listo nuestro pastel. Y ahora vamos a hacer nuestra crema pastelera para nuestro pastel. Simplemente vamos a tomar un bote entero de heavy whipped cream o crema para batir. Voy a hacer todo el bote. Aproximadamente taza a taza y media de azúcar glas. Muy al gusto. Y voy a tomar un poquito de vainilla, pero de la transparente, para que el betún nos quede blanco. Un chorrito al gusto. Y ahora sí, vamos a batir esto hasta que nos quede una consistencia súper espesa. Y ya tenemos todo listo para hacer nuestro pastel. Primero vamos a comenzar con una de las tapas de nuestro pastel. La pusimos boca abajo. Si se da cuenta, ahí está. Le vamos a poner boca abajo. De esa manera nos va a quedar planito. Ahora vamos a tomar nuestra crema pastelera. Vamos a hacer una capa. Y ya simplemente la expandemos. Vean nada más que sencillo. Esto lo podría hacer usted con sus hijos muy fácilmente. Ahora vamos a tomar fresa que tenemos cuadriculada. Y la vamos a poner al centro. De esta manera. ¿Se vean? Y ahora tomamos nuestro otro pedazo de pan y se lo ponemos encima. De esta manera. ¿Ok? Ahora vamos a tomar nuestra crema y la vamos a poner igual encima. Y la volvemos a expandir. Como decimos con el centro. Pero aquí sí vamos a cubrir todo nuestro pastel. Y ahora vamos a tomar la crema y vamos a ponerla hacia los lados. Una capa muy pequeña. No necesita ser muy gruesa. Y ahora viene la magia de este pastel. Tenemos que abrir nuestras galletas chiquiador de mamalicha. La frescura de este producto lo puedo oler a kilómetros. Ahora. Ahí viene la parte divertida. Ve como no lo dejé perfecto. Tiene su razón de ser. Es simplemente que vamos a utilizar la parte del merengue para que las galletas se peguen. Entonces vamos a hacer las vamos a poner a todo alrededor de nuestro pastel. Ya que le pusimos todas las galletas alrededor vamos a vaciarle el resto de nuestra fresa al centro. vamos a aplanarlo. Perfecto. Y ahora tenemos fresas rebanadas. Entonces vamos a cubrir todo comenzando del centro hacia afuera. Y el toque final es tener un listón más o menos grueso. Lo vamos a poner alrededor de nuestro charlot. Yo lo que hago es que lo trato de medir una medida aproximada. De ahí lo cierro aquí. Le pongo unas grapas. Esto también nos va a ayudar a que se mantenga las galletas entradas. Bajamos un poquito más. Y listo. Así es como tenemos nuestro charlot estilo mamalicha. Teatra. Y listo. Y listo. Y listo.